Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo no nadie más frágil que yo Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón Y a la noche se vuelve a florecer rúbrica la ciudad No hay en el mundo no nadie más frágil que yo Debo sobrevivir mintiéndome A Saturna me hundí en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar Ven y alévate como el humo, tú no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré, buscaré un hogar Entre los descombros de mi soledad Paraíso extraño, tu nombre no estás tú Y aunque duela quiero libertad Y aunque me haga daño Eh, 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 eh Debo sobrevivir mintiéndome A Saturna me hundí en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar Ven y alévate como el humo, tú no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré, buscaré un hogar Entre los descombros de mi soledad Paraíso extraño, donde no estás tú Y aunque duela quiero libertad Y aunque me haga daño Verena 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 Verena